Agencias Guay, en confianza, entre amigos, presenta Continuamos con más sobre el deceso del ex ministro de finanzas Pavel Centeno, pues hay dudas, los hechos ocurridos el pasado viernes Así es, donde se efectuó una serie de allanamientos, el INESIF aún no se pronuncia sobre la autopsia efectuada al cadáver del ex ministro El Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INESIF, aún no se pronuncia sobre la autopsia o examen anatómico del cadáver del ex ministro de finanzas Pavel Centeno Con el fin de resolver las dudas que surgen en torno a su muerte No obstante, familiares del ex ministro condenaron y efectuaron críticas al confuso operativo Juan Francisco Sandoval asegura que existe una investigación paralela donde se busca aclarar las dudas Lo que aquí hay es que existe un procedimiento y una declaración en contra, que no está apegado a lo que en realidad ocurrió Y yo no voy a seguir ahondando en el tema toda vez que existe una investigación que está a cargo de otra fiscalía En la que está investigando en realidad la defunción de esta persona Se espera que la Fiscalía de Delitos contra la Vida, que investiga el hecho, continúe con las pesquisas Recabando pruebas científicas y balísticas, así como el análisis de las cámaras de seguridad del residencial En los próximos días, el INESIF podría pronunciarse sobre el examen post-mortem efectuado Al ex ministro de finanzas por una Guatemala en Paz, Cristian Martínez y Rafael Ovalle Y el ex tesorero del Hospital Infantil de Infectología fue capturado también por incumplimiento de sus funciones Entre ellas, el pago a proveedores, entre otras faltas Y los indican además de cometer malversación y peculado culposo La investigación se inició tras la denuncia del director ejecutivo financiero del Hospital Infantil de Infectología Por anomalías cuando ocupó el puesto en el 2012 Por eso, la Contraloría General de Cuentas realizó un examen especial Abarcó el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de noviembre del año 2013 Y dentro de las principales ilegalidades que fueron cometidas por el sindicado El Ministerio Público informó que entre las ilegalidades que cometió Hernández Es no haberle dado trámite al pago de los diferentes proveedores En tanto, realizó pagos a proveedores que no estaban programados Ni se había reconocido la deuda mediante la resolución 01-2013 Entre otras faltas Se les indica de haber actuado con negligencia en la operación del fondo rotativo Que se encontraba a su cargo Ocasionando con ello Diferencias en los registros contables Y en las operaciones registradas en el libro de bancos También omitió la entrega de la documentación que él tenía a su cargo Y por consiguiente se extravió diversa documentación contable Ante estas faltas El Ministerio Público los indica de haber cometido los delitos De incumplimiento de deberes Malversación de fondos Y peculado culposo Por eso se solicitó una orden de captura El Ministerio de Salud Mediante un boletín de prensa Plantea tres puntos Y en el tercero indica que están en disposición Para colaborar con las autoridades de investigación Para combatir la corrupción Por una Guatemala en paz Ana Lucía Morales y Luis Ache Vamos con más noticias La construcción de la cárcel de Villanueva Quedó suspendida de acuerdo con autoridades de la municipalidad Esto por falta de cumplimiento del Ministerio de Gobernación En varios aspectos Vecinos de Villanueva se manifestaron varias veces En contra de la construcción de una cárcel En el complejo Huatel Kilómetro 21.5 Carretera al Pacífico Hoy se suspende la obra por el Juzgado de Asuntos Municipales El alcalde Edwin Escobar Aseguró que el Ministerio de Gobernación No ha cumplido con varios requisitos Para la construcción de la cárcel en Villanueva Aparte que no fue el mejor lugar para este proyecto El proyecto del nuevo modelo pensario Es una de esas La verdad vale la pena para Guatemala Con 3% de la incidencia Es un proyecto bueno para el país Pero eso no nos excusa De cumplir con los requisitos Que la ley tiene Para implementar un proyecto en cualquier lugar Hay que respetar la autonomía municipal Y en ese sentido Yo no puedo Por más que quisiera Darle ventaja al Ministerio de Gobernación Que no ha cumplido con estos requisitos Que la ley exige No han entregado solicitud de licencia de comisión No han presentado formalmente al Consejo Municipal De que se trata el proyecto Ni las ganancias No se ha instalado la mesa de diálogo Esta obra quedó suspendida Y el alcalde Edwin Escobar Aseguró que hasta que no cumplan Con lo establecido en ley No continuará la construcción De la cárcel en el municipio Por una Guatemala en paz Betsy Vázquez y Jorge Hernández Agencias Guay En confianza Entre amigos Presentó Y pese a que el mismo alcalde Propuso con anterioridad El modelo de la cárcel Que ahora retroceda Y no otorgue el permiso de construcción De la misma Pues ha generado posturas En nuestros internautas Ustedes Y por ello ya está con nosotros Andrea Dominguez A luz de cerca 4K Presenta Claro que sí Y es que esta noticia Ha generado diversas reacciones En nuestros internautas Tal como nos escribe Nuestra usuaria Sarita León ¿Por qué no construyen Las cárceles En el área del corredor seco? Inclusive Si algunos quieren escapar Sería más fácil Controlarlos sin pena Porque pueden abrir fuego Sin pena de muerte Por balas perdidas Porque es campo abierto Xavi Cortés También nos comenta Si exigimos seguridad Y no permitimos Que se construyan Más cárceles Entonces ¿A qué estamos apostando? Exigimos cambios Respecto a seguridad Y no permitimos Que se hagan Carlos López A través de nuestra cuenta De Facebook También nos comenta Se les vino abajo El negocio Pues como pasa siempre Solo ponen la primera piedra Y nunca terminan las obras ¿Por qué recula el alcalde? Si estaba de acuerdo Todo parece Que no era muy transparente La cosa Nuestro usuario José López También señala Mejor inviertan En escuelas Y hospitales Y no en delincuentes Nina Castillo Excelente Esa cárcel La deben de construir Retirada Donde ni la señal Telefónica llegue Y forma de que Aquellos Cultiven Cultiven Sus propios Alimentos Usted puede ver Todas las declaraciones Del alcalde de Villanueva Y la postura Que ahora ha tomado En nuestra página Guatevision.com También recuerde Que este es un espacio Que está dedicado Para conocer Todas sus opiniones Por ello lo invitamos A que usted Lo siga haciendo A través de nuestros Diferentes portales En Facebook Nos encuentra Como Guatevisión Y en Twitter Arroba Guatevisión Guión Bajo TV Vamos a la pausa Volvemos El cementerio general Espera a miles De guatemaltecos Por la tradicional Visita de mañana Por el día De todos los santos Somos noticiero Guatevisión Música Música Música